Hoy, el presidente de ANDA aclaró sobre la supuesta suspensión del servicio de agua potable que estaría prevista para noviembre. El periodista Enrique López nos tiene los detalles. No existe ninguna suspensión en los próximos días o semanas del sistema de potabilización Las Pavas. Así respondió el presidente de ANDA a las diferentes especulaciones que han circulado durante los últimos días sobre una posible suspensión del servicio en la planta potabilizadora de Las Pavas. Agregó que los trabajos continúan con el objetivo de incrementar el nivel de producción y mejorar la distribución del agua. No vamos a tener ninguna suspensión en cuanto a agua. Se habían circulado varias fechas, las 2 de 3 de noviembre, 13 de noviembre, etc. Pero, contundentemente, como vocero oficial de esta institución, les digo que no habrá ninguna suspensión. De acuerdo al funcionario, uno de los principales ejes de la actual administración es brindar un servicio de calidad a los usuarios. Es así como lanzó el área de inspectoría sanitaria, que se encargará de verificar el proceso de potabilización del agua desde la fuente hasta el usuario. Además, Rubén Alemán nombró al nuevo director de aseguramiento y control de calidad de las pavas, abonando al proceso de modernización de la planta. Cuyo laboratorio funcionará en cuatro áreas. Microbiológica, físico-química, alerta temprana a proliferación de algas y micro y macro vertebrados, que son un indicador biológico de la calidad de agua superficial. Entonces, la calidad es un compromiso y este es un buen ejemplo de cómo esta se va a aplicar de manera transversal en una de las mayores fuentes de producción del área metropolitana de San Salvador. De acuerdo al titular de ANDA, el servicio de agua potable para el Gran San Salvador obtiene una deficiencia de casi un 50%, sumado a fugas y conexiones ilegales en 40 kilómetros de recorrido desde las pavas. Agregó que actualmente hay un avance de un 70% en el trabajo físico de la planta. Hemos encontrado que es un problema de años, válvulas en mal estado, pegadas, tenemos problemas con motores que se nos están quemando. Tenemos que atacar todos esos problemas en paralelo, porque nada me sirve trabajar en el avance físico, trabajar en la producción y no contrarresto esto. Por supuesto que tuberías es una inversión millonaria, entonces aquí vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. El funcionario agregó que los esfuerzos continuarán para incrementar en un 70% el nivel de abastecimiento de agua en aquellas zonas que por años han tenido un servicio irregular. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.